Lo que hemos visto ahora, chicas de pelo bien largo. Todas peles largos, me encantó. Todas las chicas de defensa y justicia. La directora técnica no. ¿Vos sos la directora técnica? Muy bien. ¿Cuánto hace que sos directora técnica? Ya se puede comprobar. Recién se está formando, así que hace poco, hará menos de un año. ¡Ah! Del halcón de Varela. Y ustedes se tienen que recoger el pelo, me imagino, cuando juegan al fútbol, ¿no? Son coquetas. ¿Cuánto hace que juegan? ¿Vos cuánto hace que juegan? Hace tres, cuatro años. ¿Tres, cuatro años? ¿Y empezaste jugando en defensa y justicia siempre? No, empecé jugando en el barrio. ¿En el barrio? ¿Ah, sí? ¿En el barrio qué? ¿En la calle? No, hay una canchita en el barrio donde vivo. Ah, ¿sí? Toda con chicos o te mezclabas con los muchachos también? Y juega con los chicos, Fernández. ¿Con los chicos también? Sí. ¿Los muchachos somos buenos con las mujeres cuando jugamos al fútbol? ¿O si hay que pegar una patata, te la han pegado también algunos? Sí. ¿No? ¿En serio? ¿No tiene la delicada? Igual eso no sé si no es ser malo, porque a veces que juegan y juegan igual que con los hombres. A mí lo que no me gusta es cuando no te dejan jugar. Yo no puedo. Y yo, nada, salí. Ahí va, ahí va. Eso, eso nos pasa. ¿Te ha pasado qué? No, porque si vos jugás con los hombres, capaz que siempre dice, no, porque yo soy mujer, la voy a estimar y siempre me corté. ¿Y has jugado con varones? Sí, muchas veces, siempre. Mixto jugamos ahora también. Ahora que se hizo ya ahora se hizo famoso. Creo que depende también. Yo también juego con amigos y eso y es completamente diferente. ¿Cómo así? Es como que no te incluyen más y es otro juego igual. Ah, sí, es distinto. Claro, es más compañerismo y demás. No es tanto a los golpes y es más... ¿Y vos cuánto hace que jugás? No, yo ya jugué hace bastantes años. Yo ya hace 15 años que soy técnica. Así que bueno, acá lo bueno es que sea algo uniforme. O sea, varones, mujeres, todos estemos en lo mismo. En realidad es un equipo, es un conjunto y acá no hay diferencia. Yo cuando digo esto no digo machista. Yo cuando juego con mis amigos jamás les pego una patada tampoco, porque al otro día hay que laburar y todo eso. Y imagínate que a una chica menos le pegaría una patada. No podría. No, ahora ya es. Ya está. Sí, es legal. A ver, dejámosle el AFA. Sí, exactamente. Gracias a la AFA por acompañarnos y ayudar a difundir el fútbol. Acá jugamos todos y así aparte nos divertimos. Gracias por ayudarnos con la convocatoria para estos lindos equipos de chicas que vamos a ver. Hoy se se que llevan en la indumentaria de la AFA, Diego. Y acá estoy, mirá, con los muchachos que van a jugar a la pelota hoy. Acá, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Mario. Mario, ¿de dónde sos? De Colombia. De Colombia. ¿Hincha de qué cuadro en Colombia? De Millonarios. De Millonarios. ¿Cómo es la camiseta de Millonarios? Es azul con blanco. Azul y blanco. ¿La has traído acá a la Argentina o no? Sí, claro. ¿Por qué la trajiste hoy? La tenés que haber traído. Siempre que traes la casaca del amor. ¿Tú de dónde eres? De Colombia. ¿De Colombia también? ¿Hincha de? Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe. ¿Cómo está en la tabla Independiente y Millonario? ¿Cuál es más grande de los dos? Santa Fe, siempre. ¿Siempre? ¿Es así? Yo no. ¿Cuánto hace que están en la Argentina? Seis años ya. ¿Seis años y vos? Cinco años. Cinco años, bastante. ¿Ya agarraron hábitos nuestros o no? Sí, sí, algunos. ¿Cómo en asado? ¿Han tomado mate? Asado. Sí, claro. ¿Asado y mate también? Sí, sí, sí. ¿No tienen que contagiar lo de ustedes también? ¿Alguna cosa rica que tengan allá? ¿Han tomado café, arepa, van de las bañas? Eso sí, yo como todo eso. Sí, qué rico eso. ¡Diegue, a jugar! ¡Va a jugar a la pelota! Al fútbol tenis. ¿Cómo son las reglas? Petepus. Vamos a jugar. Cada uno tiene que tocarla, puede tocar hasta tres veces. Él tiene que necesariamente que pique en el campo contrario. Y jugamos a seis. Arranque nomás, chicas. No puede golpear la red, ¿eh? Si no es punto contrario, tiene que picar una sola vez. La gente de Millonario y la gente de Santa Fe. Muy bien. Pelota dentro, pelota en juego. ¡Mirá, muy bien, defensa y justicia! ¡Opa! Se fue a Rafe. 1 a 0 para las chicas de defensa. 1 a 0 para las chicas de defensa y justicia. 1 a 0. Ahí va. Recuerden que hasta tres toques cada uno de los jugadores le puede tocar. Juan, lindos los muchachos, ¿eh? Sí, pegan bien. Los colombianos siempre tuvieron buen fútbol, muchachos. ¡Ah! 1 a 1. Muy buen intento. Esto es 1 a 1. Saca a Colombia ahora. Sacan los amigos de Colombia. Sacan amigos de Millonario. Luis y Francisco. Ahí está. Muy bien. Bien, bien las chicas. ¡Qué bien metió esa! ¡Qué difícil la que hiciste! Muy bien. ¡Qué ángulo le dio! Esto es 2 a 1. Sí, sí. Ropa oficial de la AFA en juego. En el día de hoy, en el fútbol tenis de tu fabuloso finde. ¿Cómo la elaboran la jugada, Peteco? ¿Viste los muchachos? ¡Ahí está! ¡Qué bien que la están jugando las chicas, eh! Sí, muy bien. Están estando el calor a los amigos de Colombia, eh. Parejito, parejito el partido. ¡Uy! Le pegó un puntinazo. Un puntinazo. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. Muy parejo está. Está peleado, sí, eh. Bien Colombia, eh. Muy bien el partido de fútbol tenis. Y pose que es... ¡Ay, toposo al final! ¡Ay, entró un justiniano pose! ¡Está, está, está! ¡Uy! 3 a 2 para los amigos de Colombia. El amigo de Santa Fe. ¡Uy! 3 a 2. Pasó justo. Ganan los muchachos. 3 a 2, sí, sí, sí. ¡Ay, se quedó muerta ahí! 4 a 2. ¡A dos puntos estamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Cambia, cambia. Ahí entran otras dos chicas. Hay un cambio. Hay una que se recogió el pelo. Una sola. Ahí está la otra también. ¿La otra también? Ahí va. Las dos. Hay un cambio. Ahí está. Cambio total del equipo. Antes, Vero, yo las vi a las chicas entrenando. ¡Ay, bajita, bajita! Entraron fría, Diego, entraron fría. No, mirá que se la vieron más. Esto es match point. Match point 5 a 2. 5 a 2. ¡Upa! Pueden recuperar, chicas, vamos, eh. Sí, las pueden recuperar, eh. ¡Upa! Mirá que bien. Bien los amigos de Colombia. Estos juegan bien, Dios mío. Y tienen claras las reglas. Bien. Es fundamental eso. Tienen que venir a Platense, estos dos. Ahí están, mirá. A ver. El piba, el de Rama. Mirá que bien. ¡Bien! Mirá que bien. ¡Ah, qué la verdad! ¡Bien, chicas, vamos! Bueno, levantaron un match point. 5 a 3. 5 a 3. Vamos, chicas, igual es match point. Uy, qué difícil esta, eh. Sigue el match point. Pasó, pasó. Pasó, pasó, pasó. Y tocó. ¡Ay, ganó a los muchachos de Colombia! Para los amigos de Colombia. Luis y Francisco. Espectacular, muchachos. Tienen que hacerse hinchas de Platense, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Boca! Ya fue a ver a Platense. No, no, pará. ¿A quién fuiste a ver? Pará. ¿A quién fuiste a ver? A Boca. Fue a ver a Platense. A Boca. ¿Vos de qué podés ser hinchas de River Place? Hinchas de River Place. Hinchas de River. Mira, sonaste. El correntino. Qué contento está el correntino. Vamos, a ver. ¿Es la otra pareja que estuvieron filmando todos también de Colombia? Sí, de Colombia también. También venimos representando a la ASCAR, que es la Asociación Civil de Colombianos y Colombianas en Argentina. ¿Cómo es la asociación? ¿Cómo se llama? Asociación de Colombianas y Colombianas en Argentina, que se llama ASCAR. ASCAR. Estamos en la representación de ellos. Es un espacio que le abrimos a toda la comunidad colombiana y, bueno, a toda la gente que quiera venir a participar. Tenemos una liga cafetera los domingos en Costa Salguero. Mira. Y actualmente estamos haciendo la selección para formar parte del equipo de Fútbol 11 y Fútbol 9, que va a representar la colectividad. Mira qué bien. ¿Femenino y masculino? Masculino y femenino. Masculino y femenino. Vamos, chicas, ¿eh? Luisito, ¿hincha de...? Independiente Santa Fe. Independiente. ¿Y acá en Argentina? De Boca. Me gusta Racing. Racing, ¿te gusta y de Boca? A mí, yo soy hincha de Millonares, acá me gusta Boca. Me gusta Boca, claro. Acá está, uno solo de 20. Ahí está. No, no, no. Qué bueno solo, déjense de joder. Bien, Barano. Un inteligente. Bueno, chicos, saben las reglas. Arranca el juego, entonces. Ahí está. Ya lo escucharon, ya te vino grabando todo. La tarde de tu fabuloso fin de... La chica de Defensa y Justicia. ¡Ay! ¡Qué gracioso! Como vino Colombia con Tutti, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Le quedó corta la pelota, ¿eh? Vamos, están entrando en calor las chicas de Defensa y Justicia. Uno de Racing, el otro de Boca. Perfecto. Uno de Racing y uno de Boca, los amigos colombianos. Acá. Pelota difícil, con mucho efecto. Bien. Y Millonarios. El amigo de Racing y el amigo de Boca. ¡Ay! ¡Ay! Afuera, 2 a 0. 2 a 0, vamos. 2 a 0 para los amigos de Colombia, Luis y Francisco. Aguante, pibe, Valderrama, papá. Claro. Uno de los más grandes que vi en mi vida. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Esto es 3 a 0 para los amigos de Colombia. Puse el pechito. Esperá, esperá, van a cambiar. Hay un cambio, hay un cambio. Ahí está. Muy bien. Y luego un cambio en Defensa y Justicia. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es 4 a 0. Vos sabés que vamos para el 6 a 0. 4 a 0, ¿qué pasa? 4 a 0. Ahí cambia, cambia. Hay otro cambio más. Otro cambio, mucho cambio. 4 a 0, vamos. Mucho cambio en Defensa y Justicia. ¡Uy! 6 a 0, ¿qué pasó? Esto es Match Point. Tiene 5 Match Point Colombia. Oficial de la AFA en juego para los amigos de Colombia. Si ganan. Nos quedamos sin pilcha hoy, petejo. Si ganan, regalamos todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pasó. ¡Diganlo, Colombia! Señoras y señores, gracias a ustedes de Colombia. Gracias a las chicas de Defensa y Justicia. Gracias por venir a colaborar un domingo acá en vivo con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes, vengan a CPC. Gracias. Venga, venga, venga. ¿Quieren mandar saludos a alguien? A mi sobrino que hoy cumpleaños, tío. Ah, bueno, feliz cumple. Y a mis amigas. A todas las amigas. A mi familia, a mis amigos y a los chicos de la asociación. A gente que me está mirando y a toda mi familia. Díganlo. Muy bien. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo desde Colombia, a toda la gente que está apoyando las CAR. Invitamos a los que quieran participar de nuestro proyecto. Es una linda comunidad que tenemos. Y bueno, todos están bienvenidos. Y venga, ¿cuál es fútbol con esto? Que juegan un montón. A la liga también, a la liga cafetera que va a empezar ahora en febrero. Podrían haberle un cuarto de café para probar.